De Alicia en el País de las Maravillas, Alice, Avril Lavigne. De 127 horas, Festival, CD Ross. De triste San Valentín, Foreground, Grizzly Beer. De Los Gatos Persas, Human Jungle, Take It Easy Hospital. De Cómo Entrenar a Tu Dragón, Sticks and Stones, John C. De Cómo Entrenar a Tu Dragón, Sticks and Stones, John C.